Estamos con el doctor Gastón Argerí, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. ¿Cómo estás Gastón? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto que estés con nosotros otra vez. Y hoy vamos a hablar un tema, bueno, que viene ya hace años, el tema de las adopciones en nuestro país. Complicado, ¿no? Vamos a recordar que hubo cartas, magistrados que a través de las redes sociales publicaron cartas de niños que pedían ser adoptados, un magistrado en la ciudad de Rosario publicó a través de las redes sociales. Bueno, y nos vas a contar vos un poquito. Y consiguió 40 interesados en adoptar una niña de 10 años aproximadamente, bueno, que tenía una discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito, Gastón, el antes, ¿no? ¿Por qué era tan difícil adoptar en nuestro país? Bueno, nosotros en nuestro país hemos tenido varias reformas legislativas en cuanto a la temática, ¿no? Y veníamos con un código de más de 144 años. Esto lleva a que necesitaba ayornarse y también tener otras miradas. Al respecto, uno podría decir que siempre se priorizó y se sigue priorizando, porque tengamos en cuenta que tuvimos una reforma de código civil y comercial, con una unificación también de códigos, que lleva a ayornarse en la legislación, pero siempre se prioriza en el vínculo familiar de origen, esta idea de mantener la familia de origen en primer lugar, previo a tener que dictaminar cualquier situación de vulnerabilidad o un estado de adoptabilidad. Entonces, frente a esta situación que los chicos estaban institucionalizados, pero mantenían un vínculo con la familia de origen... Empecé una vez al año... Mantenían ese vínculo. Entonces, ¿qué pasa? El juez no podía decretar el estado de adoptabilidad. Hoy en día, el nuevo código civil y comercial establece que tienen que estar cubiertas las necesidades materiales y afectivas de ese niño o niña adolescente. Todo el año, por supuesto. Toda la vida de esa criatura. Entonces, es importante tener en cuenta que este código cambia la mirada en esta temática y prioriza esta situación de decir, bueno, vamos a buscar familias para los chicos y no chicos para aquellas personas que están anotadas o registradas adoptantes. ¿Me explico? Hay que priorizar esta idea de que los que están transitando esta situación de vulnerabilidad en muchos casos son los niños y niñas adolescentes. Entonces, tenemos que trabajar. Y a veces se encuentran los jueces con estas cuestiones, como por ejemplo, una niña de 10 años, como contabas bien el caso, que no encontraba quién la adoptara, quién por lo menos iniciara una guarda con fin de adopción y después la adoptara. Y frente al actuar de este magistrado en decir, bueno, publica partes de una carta de la niña en las redes sociales y a partir de ahí empiezan a surgir un montón de solicitudes para poder adoptar. Obviamente que hay muchos factores y cuestiones. ¿Por qué pasa esto? Y también quiero tu opinión de si está bueno esto que un magistrado use las redes sociales para poder acceder a una familia. Yo creo que un juez de familia hoy en día tiene que ser proactivo a garantizar los derechos de toda persona. No quedarse. tan solo con el sistema, las herramientas que te da el sistema, sino buscar la mayor cantidad de herramientas para garantizar un derecho. Que el derecho a ser parte de una familia. El derecho a poder buscarle una familia a esa niña. Me parece de avanzada que alguien haga esto. De hecho, había también, hubo hace muy poquito, un caso de un chico de 17 años, una señora muy cercana a la nuestra, de que también comunicaba una carta que quería ser adoptado antes de ser mayor de edad. O sea, uno dice, esos chicos pasaron años institucionalizados. Más años, la mayor parte de su vida pasaron institucionalizados. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque también está al otro lado. Hay familias que se pasan 10, 12 años queriendo adoptar y no pueden. Y no es que no hay niños quienes no necesiten ser adoptados. ¿Qué pasa en el medio? El tema, en primer lugar, hay que tener en claro que para adoptar, amén de requisitos que tienen que haber entre diferencias de edad, entre el niño o niña adolescente adoptado y quien adopta, y los requisitos de ser un matrimonio, una unión convivencial o una persona sola. Pensemos que antes un concubinato, una pareja, no podía adoptar con el código civil un unión convivencial, lo que llamaban antes y lo que se conoce como concubinato, sí, puede adoptar, puede adoptar una pareja heterosexual, una pareja homosexual. Eso quiere decir, puede adoptar mamá, papá, 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 mamá, mamá. También puede ser adoptada. El tema es que hay que ver cuáles son los requisitos que planteó de esa pareja o esa persona también. ¿En qué franja etaria también quiere adoptar? ¿Cuántos hermanitos quiere adoptar si existiera la posibilidad? Porque hay mucha gente que quiere adoptar. Claro, bebés. Chicos, bebés. Pero el tema también pasa por que no se contempla la necesidad del menor a tener una familia, sino también lo que quiere una familia. Cuando hay amor para adoptar por ahí... Hay muchos chicos para adoptar. Hay muchos chicos. El tema es, son los requisitos que establecen aquellos que se anotan el registro de adoptantes para requerir. Y van a veces viendo esa frustración de decir, no aparecería un chico para yo poder adoptar. Entonces van extendiendo los requisitos. Y en muchos casos, a veces, cuando hay posibilidad de adoptar a cuatro hermanitos, hoy en día es difícil. Es un tema. Y el tema de no separarlos también... Bueno, pero este código flexibiliza mucho eso, porque antes se priorizaba mantener el vínculo de los hermanos. Hoy se puede, un juez podría analizar el caso. Debería trabajar mucho con esas personas que están anotadas de registro pretensos a adoptar y evaluar las posiciones en decir, bueno, si a esta familia le doy dos chicos y a la otra le doy dos chicos, si están en condiciones también de garantizar el vínculo entre los hermanos. Eso te iba a preguntar, porque es terrible también separarlos. Bueno, pero hay un trabajo importante del juez como del equipo técnico. Porque hay que evaluar mucho también a quién quiere adoptar. Porque también hay que evitar las devoluciones. Esta idea de que pasa mucho también, porque acá siempre me la... Pasa muchas devoluciones y muchos aquellos que están presentados en una guarda con fina adopción, que dicen, no lo puedo controlar. Primero son guardas, ¿no? Sí, siempre es. Hay una situación donde el juez tiene que decretar el estado de adoptabilidad del chico, del niño o niña adolescente. Una vez decretado el estado de adoptabilidad, el juez con el órgano administrativo, el ministerio público, el asesor de incapaces y menores, pide registros de pretensos adoptantes, de personas que se adoptaron en el registro. Y empieza a analizar quiénes pueden ser los futuros guardadores con fina adopción. La guarda con fina adopción tiene un plazo de seis meses. ¿Me explico? Dura seis meses. Antes en el código anterior duraba de seis meses a un año. Claro, el temor también... O sea, los plazos se achican. Bien. Entra el temor también de que se pueda presentar un familiar... Bien. Esa es muy buena pregunta. ...y que te lo saquen. Esa es muy buena pregunta. Porque se es parte del proceso la familia previo al dictado de estado de adoptabilidad. Ah. O sea, uno puede ser parte como familia, tanto progenitores o la familia empleada, en el proceso previo al dictado de estado de adoptabilidad. ¿Me explico? Y si existiera, que este código lo trae, si existiera algún familiar que se pudiera hacer cargo, podría pedir hacerse cargo y que el juez le otorgará. Previa evaluación de un montón de factores. Bien. No hay condiciones y que cumplan las necesidades materiales y afectivas. Bien. Pasado ese lapso, de seis meses, una vez que lo adoptan, ya nadie puede reclamar. No, el tema es la adopción es plena o simple. Las adopciones simples son sigue manteniendo el vínculo con la familia de origen y plena corta los vínculos con la familia de origen para que la gente entienda, ¿no? Entonces, ahí podría ya avanzarse la adopción y se lleva adelante y ya está la decisión del juez de que ese niño sea adoptado. Ese niño o niña adolescente podría llegar a pedir mantener su apellido de origen. Eso también son cosas nuevas que aparecen en el código civil. O pedir, sí, una querer ser adoptado, tener una familia que lo cuide, pero también puede pedir querer tener un... Mantener vínculos. Mantener un vínculo, ¿no? De hecho, hay casos donde hay jueces que han dicho a dos hermanos, que le han preguntado, porque piensan que este código civil trae como requisito esencial, de que todo niño, a partir de los 10 años, es vinculante a su decisión si quiere ser adoptado o no. El chico dice si sí o no quiere ser adoptado por estos guardadores que podrían ser sus progenitores. Bien. Entonces, si dice que sí, se le da la adopción. Si dice que no, no podría ser viable la adopción. El tema es que hay que tener en cuenta que si un chico dice, bueno, yo quiero ser adoptado plenamente por estos progenitores, se le podría dar. Y otro hermanito decía, quiero la adopción simple. Porque la jueza se tomó el trabajo de explicarle cómo era la adopción una en un caso y la adopción en otro caso. A los niños, por supuesto. Y uno de ellos dijo, yo estoy recién conociendo a mi progenitor biológico. Yo quiero que esta familia me adopte. Claro. Pero también quiero seguir conociendo a mi progenitor biológico. Bien. El otro mayor no quería en este caso y quería ser adoptado plenamente. Los dos tienen los derechos, ¿no? La jueza dijo, a uno le doy la adopción plena y al otro le doy la adopción simple. En ese caso se evaluó la condición y se escuchó, que es lo importante, la escucha a los chicos. A los chicos. Y la idea es sumar amor, ¿no? Totalmente. La idea es que también, claro. Satisfacer las necesidades afectivas también, no netamente económico. Porque a veces la gente prioriza la cuestión económica y lo primero que muestra para la hora de anotarse en un registro de adoptantes es su recibo de sueldo. Bien. Eso es importante, por supuesto que sí, tienen que tener trabajo, presentar un sueldo. Sí, hay que pasar informes psicológicos, informes socioambientales. ¿Qué condiciones tienen? Hay que cumplir determinados requisitos realmente. Hay que ver también cómo transitan su frustración o no de haber no podido llevar adelante una propia gestación. ¿Esto va con psicólogos todos? Todos los juzgados en la generalidad tienen equipos técnicos que tienen psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Claro, tanto para la familia como para ellos. También pueden presentar informes personales de los psicólogos personales diciendo las condiciones de ellos. Por supuesto que sí. Bueno, importantes cambios, ¿no? También vos hablaste de las devoluciones. Feo, ¿no? Decirlo así porque se le ilusiona a la criatura, por ahí se le muestra algo que después se le saca y no puede tener. ¿Por qué se dan estas devoluciones? Bueno, el tema es que a veces se generan situaciones donde por ahí no estuvo bien evaluado. ¿Quiénes podrían llevar adelante esa guarda con fin de adopción o esa adopción? Y ha habido casos donde, por ejemplo, hay progenitores que habían pedido la adopción, aquellos que habían solicitado la adopción y después hacían una devolución por no poder controlar al hijo en el comportamiento y la conducta. Porque imagínense si todo padre que hoy... No, lo devolvemos. Por eso. No tengo a quién. Es un tema, es un tema. Entonces hay que saber trabajar. Y por ahí uno también tiene que tener autocrítica. A veces que uno puede fallar porque quien determina esa adopción es una persona, un ser humano, un juez. Sí. Y puede haber factores que no pudo ver o prever, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, de personas, sujetos de derecho, a estar dentro de una familia y a veces hay que evaluar muchas las condiciones. Y que es peor, ¿no? Para esa criatura, bueno, me devolvieron. ¿Qué hago yo mal? ¿Qué tengo yo? Es una nueva frustración más allá de la historia que viene arrastrando, ¿no? De por qué es dada una adopción. Entonces creo que hay que trabajar con mucha seriedad los temas estos. Creo que aquellos que se anotan en los registros de adoptantes tienen que tener la plena convicción de que pueden llevar adelante este proceso porque realmente es un proceso que puede llevar tiempo. Eso te iba a preguntar los tiempos, ¿no? Por ejemplo, un bebé se da en adopción. ¿Cuánto pasa? Porque por ahí los primeros años también. Los primeros años son muy importantes en los niños. Si los trámites duran tanto tiempo y te lo entregan a los dos años. No, el tema es que este nuevo Código Civil acorta y clarifica cómo son los procesos. Pensemos que si en un niño sus padres fallecen, no fallecieran, tiene 30 días, probablemente por otros 30 días, para determinar el estado de optabilidad. Supongamos que hay una cuestión de vulnerabilidad de derechos e interviene el servicio local y zonal en esta cuestión de garantizar los derechos de los chicos. Hay un plazo máximo de 180 días para establecer el estado de optabilidad. Supongamos que una mujer da a luz y quiere dar una adopción. ¿Puede elegir la mujer a quien quiere darle a luz? No, primero, da a luz y quiere darle una adopción. Hay que esperar el plazo posparto de 45 días para que dé un consentimiento correcto. Entonces podría, y el juez podría determinar el estado de optabilidad. A partir de ahí empiezan a correr el plazo de esos 90 días que tiene un juez para decretar esa sentencia de estado de optabilidad y después empieza a buscar los futuros guardadores. Que no puede ser, etcétera, de 6 meses. Claro. Vense la guarda con fin de adopción 6 meses, ahí empieza a tramitarse la adopción. Bien. O sea, los plazos quedan claros, no se extienden. Por eso a veces hay gente que critica la reforma legislativa, pero cuando uno la lee claramente, se clarifica, va a agarrar redundancia, en cómo es el procedimiento. Bien. Vos lo que me preguntabas, ¿alguien puede elegir quién puede adoptar a sus hijos? No. El tema es este, no se puede saltear el registro de adoptantes. O sea, toda persona que quiere adoptar tiene que estar adoptada en el registro de adoptantes. A excepción de que el conviviente o cónyuge quiera adoptar al hijo de su cónyuge o conviviente. Claro. Que ese es un caso excepcional, que es la adopción por integración. Claro. Que es una figura nueva que trae este código civil. Es verdad. Porque antes te casabas y seguías siendo, tu mujer tenía un hijo, ya... Era el famoso, podés ser el progenitor afín, que es lo que conocemos como padrastro o madrastra. Claro, sí. Que hoy se llama progenitor afín. Sí. Pero supongamos que yo quiero mantener un vínculo jurídico filial y quiero adoptar al hijo de mi cónyuge o conviviente. Bueno, yo puedo iniciar la adopción por integración sin estar anotado en el registro. Es el caso donde yo, sí, no es la excepción a estar en el registro. Bien. Pero está el requisito del artículo 611 que prohíbe las guardas de hecho. Esta idea de que me voy a otra provincia, me traigo un chico de esa provincia, me vengo a Catandil, me vengo a Catandil, entonces la madre, la quien dio a luz, me entregó su chico. Y yo voy y digo, quiero pedir la guarda con fin de adopción. Pero usted no estaba anotado en el registro. Pero yo, nadie ordenó la adoptabilidad de este chico. Bueno, esas son cuestiones que están prohibidas. La guarda de hecho, tanto por acta notarial, también no se puede entregar un chico por acta de escribano. O sea, salvo la excepción... Ahí hay que poner manejos de dinero. Hay muchas cuestiones que hay que cuidar. Esta idea de evitar la entrega y la venta de chicos. Entonces hay un control. Este código trae muy clarito y dice, si el juez descubriera un caso así de guardas de hecho, de entrega directa, el código de Vélez Alfie, el derogado, no decía nada, que debía tomar determinadas medidas, pero estaban prohibidas. Pero dice que el juez tenía la facultad de poderlo apartar al chico, por un tiempo o definitivamente, para poder decretar esta adoptabilidad y dar en guarda con fin de adopción. Pero el tema es, la única excepción que hay en una guarda de hecho, en una entrega directa, es que la relación entre el progenitor, del niño o niña adolescente, sea pariente... Pariente, por ahí un mamá fallecida y la guarda de la hermana. Tal cual, eso legislativamente hablando. En el proyecto de reforma del Código Civil, hablaba, además de la excepción de ser pariente, hablaba por afinidad. Claro. Esta cosa es decir, pero en el concepto de afinidad, varios criticaban y decían, bueno, pero acá se puede permitir que se cuele cualquier excusa. El tema es que hay que trabajar los socio-afectivos, porque a veces es mucho mejor alguien que conoce muy bien a tu hijo y que esa persona guardadora pueda pedir una guarda con fines de adopción, siempre que sea comprobable la socio-afectividad de la que estamos hablando. Que yo realmente, como progenitora, haya tenido un vínculo socio-afectivo con el que entregué a mi hijo, esa guarda de hecho, pero hay un vínculo comprobable, real, que yo pueda probar del juez. Bien. Pero eso no está legislado de esa manera y se está trabajando para que realmente se avance en esa temática. Gastón, ¿hay acá en nuestro país familias que se dediquen nada más a las guardas como de tránsito, hogares de tránsito, que se da, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países? En otros países, sí. Para que no estén por ahí en instituciones, familias que se dediquen y que los cuiden como hijos, pero que sepan que van a ser adoptados en otro momento y se saca de las instituciones. Sí, en otras provincias también encontramos esta figura de familias de tránsito, familias guardadoras, que realmente es una figura difícil de llevar. Es muy difícil, cuánto amor, ¿no? Tienes que estar muy preparado. Muy preparado. Y el tema es que nosotros hemos tenido con esa figura, han pasado muchos años, niños, niñas y adolescentes, en familias de tránsito. Claro. Y vos ya después no querés que se vayan. Eso es muy difícil. La familia tiene que estar muy evaluada, muy trabajada para entender eso, ¿no? Porque es una colaboración para el sistema, pero hay que ver cómo está preparado el chico y la familia para poder vivenciar eso hasta que se pueda dar una guarda. Porque uno no puede manejar los sentimientos en plazos muy extensos, ¿no? Muy largos. Es difícil porque uno se encariña más con chicos que están vulnerables en sus derechos y uno es lo primero que quiere, tiende a protegerlos como adulto. Claro, esto funcionaría si los tiempos, los plazos son pequeños y son ya rigurados. Y uno colabora con el sistema. Claro. Y con el niño, ¿no? Para que no esté en una institución. Para evitar que estén en una institución. Porque teníamos muchos niños y todavía hay niños institucionalizados y la idea es invertir esa institución. Que los chicos no estén institucionalizados. Que estén en una familia. Es un derecho ser parte de una familia. Y me parece que los jueces tienen que garantizar, y todo el sistema, y todos los operadores tienen que garantizar que todos los chicos y chicas estén dentro de una familia. Bien. Bueno, para muchos más, ¿no? Porque con tanto tema de no poder adoptar en nuestro país, de que los plazos eran más largos, esperemos que, bueno, que ahora vaya todo más rápido. Nació el alquiler de vientre en otros países, otras nuevas figuras, ¿no? Se incorporan las técnicas de reproducción humana asistida. Tal cual. Pero el tema es que nosotros hace más de 35 años que se hacen en la Argentina. Es un tema que se pone recién en el 2013. Sí. Tema pendiente que lo vamos a... Lo estamos largando hoy, pero está para mucho hablar. Sí, ya venimos hablando. La semana que viene, ¿no? Sí, es un tema que realmente es muy interesante. Sí, muy interesante. Pero queríamos, bueno, tocar hoy el tema de adopción, que también es un tema muy interesante. Y estos nuevos cambios, ¿no? Para que no hayan tantos niños. Más o menos, ¿de qué número tenés una idea? No tengo una estadística. Una estadística. Pero sé que están trabajando mucho los juzgados, los operadores de todo el sistema para realmente garantizar esos derechos. Siempre hay que tener en cuenta que se prioriza la familia de origen y tenemos que trabajar para fortalecer. Hay que tener políticas públicas que acompañen al fortalecimiento de las familias de origen. Lo primero no tiene que ser apartar al chico de esa familia de origen, salvo que haya realmente un peligro y riesgo. Si hay un peligro y riesgo, por droga, por violencia, abuso, todo eso es... Es necesario apartar. Sí, y de ahí se inicia todo para volver a hacer... Se inicia todo un trabajo de evaluación en la familia y la situación real que puede existir en la vulneración de derechos. El tema es que hay que trabajar en fortalecer, porque a veces hay gente que no tiene una conducta, por ejemplo, progenitores que nunca fueron al colegio. Entonces, le da lo mismo que vaya al colegio o no su hijo. Y ahí es donde tiene que intervenir el servicio local, los órganos administrativos... Ayudarlo primero, ¿no? Controlar el juzgado, esas cuestiones. En decir, bueno, acompaño que esta familia cumpla con los derechos de los niños, a que vaya al colegio, a que tenga todas las vacunas. Son cuestiones preventivas. A veces pasa por ignorancia, ¿no? Hay que juzgar... No, 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 hay que saber trabajar con las familias. Y hay que acompañar y fortalecer. Eso hay que hacer primero. Y priorizar siempre la familia de origen. Cuando se vean agotadas todas las vías y donde no se cumplan necesidades, que tanto hablamos, afectivas y materiales, creo que hay que tomar otras decisiones. Bien. Última pregunta y terminamos. Tengo un montón, pero bueno, para otro día. ¿Hay plata de por medio en las adopciones? No. No hay plata de por medio. No. ¿En los procesos de adopción? No. No. Perfecto. Por eso, obviamente, no puedo negar un montón de denuncias que existen en cuanto a cuestiones que se han generado y que hemos conocido en los medios de comunicación. Pero no, en las adopciones. Solamente presentar que, bueno, no debe. No debe existir cambio alguno, porque si no estaríamos en un grave riesgo jurídico. Lo único que hay que presentar, claro, hay que presentar que, bueno, que uno puede hacerse cargo de la criatura, ¿no? Porque para que esté mal, no. Pero eso es lo único que se presenta. Como Estado, deben garantizarse los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Entonces, debe procurar eso. Y no debe haber nada a cambio. Bien. Solamente el único objetivo es garantizar eso. Bien. Gracias, Gastón. No, gracias a vos. Por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias.